¡Vamos! 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 ¿Para dónde es? ¡Yo no sé! ¿Para dónde va? No sé de parante ¿Qué? No sé yo ¿Para qué? ¡Ahora! ¿La cámara está en la manta? ¡Vamos! 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 Estamos dando la vuelta para haceros tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. No sé. ¡Ah! ¡Aquí! Ahí arriba tiene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, caña! ¡Es la que me nos tira! Somos los primeros. No sé por qué. ¡Vamos! Ya está. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Gómez! ¡Joder, que nos vamos a llenar un poco con toda la luz! ¡Verdad, eh! ¡Joder, que nos vamos a llenar un poco con toda la luz! ¡Joder! ¡Joder, que nos vamos a dejar! ¡Venga, venga! ¡Joder! ¡Fue buen! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!